de calle 25, allá es por numeración los números de las calles, el tránsito que hay sobre la Ruta 11, por favor, a esta hora, camiones de este lado ya van a pasar, creo que es uno de YPF si no me equivoco, ¿sí? ¿no? O es de una láctea, puede ser, de las dos manos. Bueno, esto es el tránsito que hay en Avellaneda, esto es Camino a Reconquista, una cámara número 61 que habilitamos y nos permite saber que está lloviendo, que está inestable y bueno, nos pone muy felices de poder sumar y sumar y sumar. Así que sigan viniendo, todas las semanas nos vemos obligados a inaugurar una cámara. Hola, ¿cómo estás, Moni? Hola, Luis, Carlos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eugenio, está en línea me parece, Clara, en un ratito, si enseguida la ponemos, viste que todos los días sorprendemos. Yo me busqué un artículo del 7 de mayo del 2022. Ahí se realizaba acá el duodécimo Congreso Extraordinario del Partido Socialista en Santa Fe. Así es. El título decía, en un marco de unidad, se explamaron una serie de modificaciones de la Carta Orgánica aprobadas por unanimidad, así también como un documento final del encuentro, que reafirmaba la necesidad de reformar la Constitución Provincial. Bueno, obvio, críticas en la Administración Provincial, a los últimos gobiernos nacionales. Y Mónica Fein, diputada nacional y presidente del Partido Socialista, destacó que el socialismo se reúne para mejorar nuestra organización política y para encontrar la manera de construir con la gente los caminos de la transformación. 7 de mayo del 2022. Si esto no es ponerse a buscar algo para abrir el programa, en la nota, me retiro el periodismo. Muy bien, Luis, gracias por traernos ese momento, porque la verdad que es así, el Partido Socialista tuvo un desafío que es modernizarse para también entender los nuevos desafíos de la sociedad, incorporar en nuestra organización un nuevo tiempo, también por la pérdida de los líderes que habíamos tenido, pero también entendiendo que era necesario encontrar una respuesta a los problemas que tiene hoy la sociedad. Qué lindo que recuerdes eso. Creo que está Clara García en línea. Y, Clara, decime si estás escuchándonos bien, porque si no, tengo que repetir todo de nuevo. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Estoy escuchando perfecto. Bueno, busquemos, chicos, en producción, chicos, en producción, una foto de Clara para que me acompañe. ¿Qué te parece? Le estaba recordando a Mónica, que recién arrancamos el reportaje, que para empezar siempre de una manera distinta había buscado una nota del 7 de mayo del 2022, donde hablaban de que se había celebrado el duodécimo Congreso Extraordinario del Partido Socialista, donde había habido una serie de reformas y modificaciones a la carta orgánica, que había hablado Mónica Fein. Mónica recién terminó de decir lo que había planteado, mejorar la organización política, encontrar la manera de construir con la gente los caminos de transformación. Y cuando te tocó hablar a vos, ahí lanzaste una fuerte crítica sobre la gestión provincial y agregaste, es tanta la decepción, es tanto el fracaso, que nos va a atacar una tarea de reconstrucción muy fuerte y abordar realidades que no estaban y que duelen. La familia que no llega a fin de mes, el niño o la niña cuya escuela bajó de calidad, los centros de salud, un montón de cosas. De ese 7 de mayo del 2022 a hoy, que estamos a... ¿Qué día es hoy? 14. 12. 12 de julio. Mayo, junio, julio. Un año y dos meses. ¿Algo cambió? ¿Se profundizó? Pregunta para Clara, así no te complico mucho. Sé que estás allí también con un estado febril de ayer, pero vamos a arrancar con una pregunta que te tiene como protagonista. Mira, Luis, sin duda todos los temas que nombraste están peor. Y te diría que si alguno quedó estancado, también está peor. Porque nunca en gestión pública volvés al mismo lugar. Siempre hay que asillarnos para atrás. Ahora, si bien esto nos da pena y nos da bronca, porque había sido fruto el avance de muchísimo trabajo colectivo, pero también nos da esa fortaleza de decir, vamos para adelante, este equipo está armado. Todos los temas que nombraste tienen en nuestra experiencia, en nuestro liderazgo, programas para llevar adelante. Seguro lo hablarás con Mónica. Lejos de las frases picantes, de las campañas sucias, solo de los títulos de política, el socialismo, y los espacios más amplios que nos apoyan, que nos han apoyado desde aquel fuerte equipo de Miguel, tenemos propuestas, y me encanta que Mónica las haya presentado como las 130 propuestas para los 100 primeros días. Porque no hay tiempo que perder. Esto que vos contabas de hace un año y tres meses, tiene que rápidamente, desde el día cero, empezar a abordarse. Y lo otro es, ¿qué cambió desde cuando se juntaron en Vera, dos lugares? En Vera, cuando hubo una reunión importante... En Callastá. Sí, en Callastá, en Callastá. Es cierto, ahí cuando colocaron el nombre fundacional del Frente, que se pasó a llamar, como se llama ahora, Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Qué cambió desde Callastá hoy? Bueno, yo lamento que algunos de los candidatos hayan tenido una actitud que creo que depende más de sus líderes porteños. Me temo que estemos jugando en Santa Fe la interna de una cancha porteña. Creo que Bullrich y Larreta tienen mucho interés en que sus candidatos ganen este domingo. No sé cuánto les importa a la gente de Santa Fe, a Mónica Fainzi, que ya dijo, no tengo ni padrinas ni madrinas, en todo caso lo son la gente de Santa Fe. Así que yo creo que esta actitud que han tomado, nada, vuelvo a decirlo, de título picante, tiene que bajar los decibeles. La gente espera que ese programa que firmamos en Callastá sea el que cumplamos, sea quien sea que gane, sentándonos a la mesa, generosa, solucionando los problemas de la gente. Mirá, los 12 años que el socialismo fue motor del Frente Progresista, no te creas que todo fue un jardín de rosas y que no tuvimos diferencias, pero sí teníamos la altura política de liderarlo poniendo en foco a la gente, no en las diferencias internas. Y además, en todo caso, el adversario, tengámoslo claro, está enfrente. Es Perotti, es a quien yo voy a enfrentarme el 10 de septiembre. Ah, ya estás convencida que... ¿Qué pregunta que le voy a hacer? Que te permitirá ganar ese lema tuyo en la interna y ya directamente representar a todo el grupo. Lo percibo así, siento que este 16 de julio hay una opción que es pasado, contrapasado, que es la que no quiero, porque lo hemos dicho, Perotti ya le ganó a Corral, Perotti ya le ganó a Bonfatti. A Clara García no. Te diría, a Clara García no pudo siquiera rebatirle una de las críticas que estos cuatro años tuve, levantando la voz siempre con información, con consistencia. Yo le puse los puntos y lo voy a hacer desde el 10 de septiembre también. No quiero que Perotti y su equipo no haya a trincherarse a la Cámara de Diputados para perjudicar el Gobierno de Unidos. Yo voy a poner todo, vamos a darlo todo para liberar esa Cámara que tenga presupuesto, que tenga leyes, que tenga diálogo político. A eso me comprometo. Ya pases bien, que te mejores y Eugenio estás votando el domingo. Mirá, te permito la compañía a Mónica porque ya es una tradición en Rosario. Me voy a Santa Fe a acompañarlo a Paco y a Eugenio y voto en Rosario de vuelta a las 5. ¿A las 5 de la tarde? ¿Cómo votaba Miguel? Sí, vos sabés por qué. Era el horario de Miguel y para mí es como un honor repetir ese ritual que él tenía. Es claro que sí, pero obvio, es una tontera lo que voy a decir. ¿La escuela es la misma porque tenían un domicilio en común? No. ¿O cambia? No, no, porque yo me mudé y tengo otra escuela, así que no, pero bueno, es el horario en el cual, bueno, nada, él hacía un rito de esas 5 de la tarde. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos a estar con 3 móviles en Rosario, así que nos van a ver yendo y viniendo por todos lados. A las 9 de la mañana a las 9 de la mañana, Clara, nos vemos a las 9, vamos juntas. ¿En cuál escuela? En La Pando, en mi barrio. Después de desayunar, claro. Después desayunamos y nos vamos juntas como siempre, Clara, me ha acompañado. Mirá, me acompañó Miguel en mi última elección y cuando fuimos ella como candidata a senador y yo diputada, me acompañó Clara. Así que vamos a ir juntas a las 9 de la mañana a votar para después venir a acompañarlo a Eugenio y a Paco. Vos también venís entonces. Sí, vamos a venir aquí a acompañarlos y después, por supuesto, yo la acompañaré a Clara. Somos un gran equipo para todos, Luis. Bueno, gracias Clara por este tiempo, un beso, gracias, hasta luego. Un abrazo, Clara. Gracias, hasta el domingo, nos vemos, chau, chau. Chau, chau, seguimos. Eugenio, ¿dónde votás? Yo en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, donde van mis hijas, donde todas mis hijas se hicieron en la escuela secundaria y primaria desde Jardín Infantes. ¿Cuántos chicos tenés o familias? Tres, tres nenas. Tres nenas, ¿edades? 28, 21 y 11. Ya no las tenés. Están grandes, pero siguen siendo mis nenas. No las tenés que ir a buscar. No, no. Porque hay una etapa que uno va como remisero y taxista. Me falta, me falta otra vez esa etapa. La más chica tiene 11, así que... Ah, claro, esa falta. Sí, me falta esa etapa todavía. Bueno, ¿conforme con haberte sumado a esta idea de hacer política? Totalmente conforme, totalmente conforme porque me siento que estoy trabajando en equipo. Esta es la fórmula que ha pensado que tiene un representante de toda la provincia, no solamente del sur, de Rosario. Me eligieron para estar acá y yo me siento representante del centro norte de la provincia de Santa Fe y donde me siento tan cómodo y somos tan unidos, así como te estábamos contando. Lo vamos a acompañar todos el domingo para ir a votar. Estamos todos trabajando para sacar Santa Fe adelante. Y ayer, concretamente, se hizo la presentación de las 130 acciones para poner en funciones desde el primer día de gobierno y es un trabajo que no se hizo ahora para tiempo de elecciones. No es un acta de compromiso que se firma para la sociedad sin saber fehacientemente cómo se van a hacer las cosas, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlas. Y eso Mónica lo sabe. Y esto, este trabajo que se presentó ayer viene desde hace un año haciéndose con los equipos técnicos, los que formaron parte del gobierno de Miguel, que a lo largo de todo el año estuvieron recorriendo toda la provincia hablando con los ciudadanos, con las instituciones, con los distintos sectores. La que Clara García fue la encargada de supervisar y coordinar sus equipos técnicos y todo ese trabajo se plasmó en estas primeras 130 acciones para implementar desde el primer día de trabajo. Y no lo tengo desde ayer. Me lo pasaron hace un tiempo y me dijeron Eugenio, acá tenés todo lo que se quiera hacer en los próximos cuatro años para mejorar la calidad de vida de los andes vecinos. Empezamos con Mónica y sus 130. Dale, justamente estos 130. ¿Qué es lo primero que debería hacer en caso de llegar a la Casa Gris? Mónica. Mirá, Cata, como yo fui intendenta no una, sino dos veces de una ciudad, sé que uno puede empezar con un buen equipo todas las áreas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque justamente hay que armar un buen equipo y lo tenemos. Obviamente, seguridad, ustedes saben que son muchas las ciudades que tienen este problema y detallamos en estos 130 acciones cuáles son claramente las acciones que vamos a hacer en seguridad, pero también queremos recuperar la educación que perdimos. Queremos, en diálogo que hemos hecho con Eugenio, él también es director de una escuela, de un instituto, recuperar el diálogo con la comunidad educativa. Queremos que la salud tenga insumos, queremos la infraestructura, está detallada las obras de infraestructura que queremos hacer, acompañar la producción y el trabajo. Está el tema del ambiente, las políticas sociales, la acción con los jóvenes. Hay 11 ítems y 130 proyectos para los 11 ítems. Por eso digo que se puede empezar el primer día con todo porque venimos trabajando desde hace mucho porque no nos juntamos ahora para ver qué hacíamos. Mirá, yo siento que es como esta candidatura a mí es como cuando uno se presenta a un trabajo, en realidad si uno se presenta a un trabajo mis jefes serían los santafesinos y uno debería decir bueno, ¿cuál es tu currículum? ¿Por qué venís? ¿Qué capacidades tenés? Bueno, yo siento que le puedo decir que en primer lugar hago esto con mucha pasión y compromiso, no lo hago por un cargo, lo hago porque creo en la posibilidad de transformar la realidad, que me formé para eso durante muchos años, me formé con los mejores, con Hermes Biner y Miguel Lifchi, pude ser parte de transformaciones realmente maravillosas, fui la primera en crear un laboratorio de medicamentos públicos, de crear el Instituto del Alimento, después ser secretaria de Salud, me eligieron ellos para ser intendente de Rosario, después me eligió la gente con su voto dos veces y la verdad que tengo un gran equipo, Eugenio, que por supuesto me acompaña, aclara que coordinó esto y tengo un gran equipo para llevarlo adelante. Vengo a presentarme a este desafío que va a ser un gran trabajo, también con la convicción de que transitamos toda una campaña planteando propuestas, como decía Clara, evitamos esta descalificación permanente y planteamos propuestas y estoy convencida por lo que sentimos en la calle que la ciudadanía reconoce este esfuerzo, esta pasión, esta acción y que nos va a acompañar este domingo. Vos sabés que mientras te escuchaba vos, lo he escuchado Eugenio, pensaba, bueno, y creo que Eugenio planteó algo interesante del sentido de cuando muchos proponen pero el tema es saber cómo y viste que está el teorema de Baglini, cuanto más lejos estás del poder más irracionales son las propuestas y muchas veces no se le pregunta al dirigente cómo lo va a hacer, cómo lo vas a hacer, porque hay que tomar decisiones por ahí drásticas, recortar presupuesto para un lado y destinarlo para otro. Bueno, como lo hemos hecho siempre con mucha transparencia, yo creo que se dice mucho ahora frases generales, vamos a recortar el gasto en la política, obviamente nosotros creemos en la austeridad, mirá, yo siempre lo digo, lo he dicho acá, vivo hace 30 años en la misma casa y creo que la política debe ser ejemplaridad, si no es ejemplaridad no sirve y yo creo en la ejemplaridad en la política, pero no es solo eso, hay que ser, este gobierno tuvo muchos recursos y lo puso en plazo fijo, lo guardó, yo creo que hay que usarlos bien, quiero un buen estado, acá está, un estado eficiente, cercado, también hablamos del estado que queremos, porque hoy tenemos un estado que gasta mal y nosotros tenemos que ser eficientes en el gasto, como es la empresa privada, como es una familia que jerarquiza las cosas, la eficiencia no es una cualidad de una empresa privada, también es una cualidad de lo público, ser eficiente en el gasto, jerarquizar, no puede faltar, como falta hoy en los hospitales, insumos básicos, como para bajar la presión, la verdad que cuando vemos eso, obviamente equipos, cómo puede ser que no tengamos pediatras en el marco de una emergencia pediátrica que vamos a tener y yo he estado reunido con pediatras que ganan 190 mil pesos por mes, entonces cada uno de estos temas tiene el cómo, con eficiencia, con transparencia, mira, hace mucho que no se publican datos de los gastos del gobierno provincial, nosotros si hay algo que vamos a hacer es publicar todos los meses todas las inversiones que hagamos en la provincia de Santa Fe, porque creo que la transparencia es fundamental, es nuestro norte como ha sido Miguel, como han sido todos nuestros gobiernos y creo que siendo eficiente, transparente, mejorando por supuesto no con más impuestos, siendo justos, es una forma que se puede ir cambiando, yo creo que es mucho más acción, gestión y decisión política en Santa Fe que recursos, los recursos están. Las políticas... Déjame agregar un poquito más de lo que dijo Mónica, que es algo importante, a la gente le resulta bonito escuchar cuando un precandidato te dice te garantizamos que vamos a tener 180 días de clases, yo garantizo que vamos a llevar a cabo la reforma policial, cuando le preguntás cómo, otra vez, hacemos agua. Y lo que le faltó decir a Mónica es que nosotros vamos a lograr todo eso con el diálogo, no se puede lograr nada sin diálogo, los 180 días de clases estarán garantizados si las paritarias comiencen en tiempo y forma dialogando con los gremios, dialogando con todos los docentes para que recuperen realmente la calidad educativa, para que se sientan acompañados, para que la policía también, porque no se trata de una simple reforma, hay policía que hay que apoyarlo también para su trabajo, así que bueno, el diálogo me parece y el trabajo con todos los antefecinos, con todos los sectores, con las mesas de diálogo, con las mesas productivas, así se puede llevar adelante un programa de gobierno. Pero el tema de la educación es fundamental, central. Todo en este momento, en este momento de la realidad argentina, si no construimos una sociedad con valores, educada, se desmorona todo. Mirá, tuve la oportunidad de ver de cerca el Vuelvo a Estudiar, porque como intendenta, la verdad que articulamos muy bien con ese desafío que tuvo el Ministerio de Educación, que ningún chico se quedara afuera. Y la verdad que no es simple, un chico, Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene nominalizado cada estudiante, es decir, sabe en qué escuela está, en qué escuela fue, si dejó, sabe que dejó de ir. Y la verdad que irlo a buscar a tiempo es fundamental y saber qué le está pasando. Ese proceso, Perotti se lo derivó a los intendentes. Eso puede ser en una localidad pequeña, pero en las grandes ciudades perdimos cantidad de chicos que quizás tengan problemas sociales, a quien hay que acompañar para que puedan ir a la escuela, o quizás no vayan como les pasa muchas veces, porque, no sé, no tienen las zapatillas para ir. Bueno, la verdad que necesitamos recuperar. Creo que estamos en emergencia pedagógica, porque... ¿Emergencia pedagógica? Sí, por supuesto. Tenemos chicos en tercer grado que no se han alfabetizado, tenemos chicos que es difícil evaluarlos, los docentes están desesperados porque tienen que evaluar y por mecanismos y por mecanismos que se le han cambiado y que es muy difícil hacerlo hoy después de la pandemia y después de la situación en que estamos y la verdad que creo que hay que acompañar a esos docentes con equipos, con... Bueno, no hay equipo socioeducativo que acompañe, no hay equipos especiales para trabajar la alfabetización, la capacitación de los docentes y obviamente a las familias. Yo creo que no solo estamos en emergencia pedagógica sino en emergencia de infraestructura. Lo primero que decíamos con Eugenio es en diciembre poner en marcha todas las obras que las escuelas necesitan para no estar discutiendo en marzo que le faltan gas, que le falta infraestructura, en diciembre estar ya trabajando en ese tema. Así que... Y en emergencia también los docentes se sienten solos. En cada escuela que vamos te dicen no sé qué hacer con esta realidad desde lo social, desde la complejidad que tenemos. Así que la educación debe ser una prioridad también tiene que ver con la seguridad. Si tenemos 100.000 chicos fuera del sistema educativo ¿qué pensamos? ¿qué creemos de nuestro futuro? Que son chicos que no tienen oportunidades, que no le estamos dando oportunidades. Nadie deja la escuela porque no tiene ganas de ir. Algo pasa y también en todo caso nos tenemos que replantear cómo reconstruimos un sistema que atraiga a ese joven. Bueno, han pasado situaciones que permiten incorporar tecnología, ver cómo motivamos la relación de la escuela con el trabajo. Hay tantas cuestiones para hacer que nos entusiasma. Bueno, me pongo como ya gobernadora entusiasmada a trabajar y queremos pedirle a la gente sobre todo que este 16 de julio vaya a votar, que elija esa educación que quiere, esa salud que quiere, esa seguridad que quiere, que elija. Bueno, nosotros presentamos nuestros programas, nuestra seriedad, nuestra historia, nuestros equipos, obviamente, y nuestra convicción que aquí se necesita decisión política, trabajo y mucha responsabilidad y seriedad para resolver los problemas que hoy tiene Santa Fe. en el escenario general, ¿cómo lo evaluás? ¿Crítico, medianamente complicado o realmente difícil? No, está muy crítica la realidad. Cuando vos recorres... Pero también es nacional esto, ¿eh? Sí, obvio, porque la inflación, por eso yo digo, yo mirá, puedo hablarlo a Massa, a Bullrich, a Larreta, tengo los teléfonos abiertos con ellos, los conozco, he trabajado como diputada nacional, como intendenta con ellos, pero cuando digo que no necesitamos padrinos, es porque la verdad que los santafesinos tenemos que ponernos de pie y dejar de mirar a ver si el gobierno nacional por fin nos tira algo, como dicen los chicos, nos reconoce y ir a exigir. La verdad que son gobiernos que nos han discriminado profundamente con una inflación terrible y hoy la gente realmente tiene problemas económicos, tiene problemas de seguridad. El otro día un señor, sabés que cuando recorremos nosotros no prometemos nada, sino trabajar para resolver los problemas, pero la gente te dice mucho, yo quiero un trabajo. Yo digo también para romper esa idea que la gente no quiere trabajar, la verdad que mucha gente nos pide que haya trabajo y para eso tenemos que acompañar a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, también lo tenemos en nuestros programas, la actividad comercial, ayudar a que los empresarios puedan tomar nuevos trabajos. Estamos convencidos que esta Santa Fe que tiene una realidad crítica con un gobierno nacional que nos ha abandonado, con un gobierno provincial de Omar Perotti que es uno de los más ineptos en la historia de estos años de democracia, es parte del pasado. nosotros tenemos que construir el futuro, va a ser unidos por Santa Fe y estamos seguros con Eugenio, con Clara García que la gente va a votar compromiso, seriedad, honestidad y el gran equipo que Miguel Lifchi nos formó. Último minuto para Eugenio, ¿por qué habría que votarlo? Ya está claro, a Clara la reconocemos, a Mónica también, pero tuya es una apuesta en el sentido de que salís a jugar en un equipo. Tiene que votar esta fórmula porque en Mónica tienen la mujer que tiene toda la experiencia, sabe que hay que hacer, sabe cómo hacerlo y en mí van a encontrar todavía ese comunicador social con esa sensibilidad que tenemos los comunicadores de mirar siempre abajo qué es lo que está pasando en la célula de la sociedad, de la familia, en los barrios. Entonces yo voy a ser continuamente la voz de la conciencia de Mónica para decir estás haciendo bien esto, pero te estás olvidando de aquello. Así que ese es el compromiso y porque el hecho es que... Digamos que sería el Pablo Farías. Más o menos. Y porque mi trabajo no se va a limitar ahí en el Senado, voy a estar reunido al lado de ella en cada reunión de gabinete. Hay equipo, acá se trabaja juntos. Gracias por venir. Gracias. Bueno, Mónica. Muchas gracias, Luis. Es quizás en esta etapa la última vez que venimos a Aire porque faltan poquitos días. Les quiero agradecer porque siempre es muy importante venir y poder transmitir nuestras propuestas, nuestras ideas y encontrar el respeto y la calidez que ustedes nos brindan. Así que gracias por habernos permitido llegar a la gente. Aclaro algo, fue una constante para con todos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Te digo que nos marcan eso. Del partido que sea, del color que sea, para nosotros es muy importante que la gente reciba este mensaje. Después son ellos los que eligen. Bueno, habla bien de ustedes. Reciban las propuestas que escuchen porque por ahí la gente es como que está aturdida. Totalmente. Entonces, frenamos, nos tratamos de hacer distintos a los reportajes. Me costó muy caro contratar a Alejandra pero bueno, fue una buena inversión. Habla muy bien de ustedes. La verdad que para mí es una campaña súper rara esta. Es una campaña muy visceral, lo charlábamos muchas veces con Luis y lo que hay que rescatar es la apertura para poder hablar de todos los temas. Que eso también hay que rescatarlo en la dirigencia política. Le hemos preguntado de todo. Sin ningún problema y siempre con respeto. Y ahí el hueso. La verdad que eso también hay que rescatarlo. Siempre. Siempre la posibilidad de charlar de todo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias Eugenio. Gracias Cata. Estamos en aire, estamos con vos, nos seguís, dale. Hasta las 14, así que tenés un montón de tiempo para ir, volver, nos vas a volver a encontrar. ¡Gracias!